amigos bendiciones para cada uno de ustedes estamos acá pues adiós gracias en primer lugar estamos aquí desgustando de unos alimentos gracias ahí a imbris nos ha invitado esto y la verdad para nosotros es un privilegio muy especial estar en este hogar nuevamente compartiendo con esta familia muy bonita como lo nene imbris hola nene bueno el esposo como es lumbia muchos lo conocen lo han conocido por medio de nuestros vídeos él en este momento no está pues prácticamente sabemos el nombre tiene que ver qué hace para poder sustentar a la familia pues aquí la andan chambeando echándole ganas sí bueno ya la vez pues lo que se preparó fue algo sencillo que pollo un tomate arroz y todo esto algo práctico a la vez no lleva mucho trabajo que se diga y bastante instantáneo también algo de cuestión de minutos pues eso es la tuya suave es el hambre hoy yo pensé que estaba caliente caliente y yo caliente sabes pensé que estaba frío que pasa que el nene no puede comer solo entonces trata la manera de apoyarlo ahí la la mamá más que todo digámoslo sin chapín 20 entonces entonces muy provecho este bueno no sé si alguno de ustedes recuerdan ese mini proyecto que se llamó cada buen amigo alrededor para aquellos amigos que colaboraron ayudaron con esta familia muchas han de recordar bastante miren vamos a echar la vueltecita cómo se ve esto hoy en día y cómo sigue la verdad pues hace hace un año si posiblemente esto se empezó ya en esta familia pues son de bastante bajos recursos y mucha gente de buen corazón empezó a apoyarlos lo empezó a ayudar económicamente y realmente vimos la mano de dios bendición grande en esta familia en la cual se recibió mucha ayuda en lo que es el material y a la vez el vestuario vestimenta también por supuesto personas colaboraron y al ver esto pues las personas empezaron a ayudar con camas o mesa trastes y otras cosas etcétera a la vez pues vieron familias y enviaron cajas de ropa zapatos para ellos incluso vitamina para los niños realmente es una bendición grande mucha y todo eso se hizo públicamente entonces transcurso de un año o algo así ya esto sí se ve nuevamente no sé ya modificaba a ella no sé pero de igual forma pues en ese entonces les puedo decir que todo fue públicamente que se hizo se mencionaron nombres cantidades de ayudas que se recibió y la verdad bendición grande mucha entonces en un hombre del momento yo también voy a estar ahí compartiendo con los muchachos entonces por el momento yo estoy detrás de cámara y sufriendo un poquito pero de igual forma así es ahí la llevamos muy contento vamos a platicar un poco con Ibris vamos a ver si tiene un espacio y si no pues ahí la vamos a dejar ahí dando vueltas ahí con los muchachos anda con el Justin es que Justin todavía no come solo ah está haciendo fresco la pobre Ibris ahí disculpa Ibris bueno incluso las patojas creo que colaboraron ayudaron ahí a cocinar un poquito estuvieron cocinando ahí entonces pues fue algo muy especial y también pues colaboraron muchos que no colaboran no come dice más y entonces así ya no sería mala onda ojalá un llega te siento así como no no es eso el que será comedido uno prácticamente ya estamos acostumbrados de meter la mano o sea en el sentido de que ayúdame meter la mano meter mano dijo de meter mano dijo de meter mano no hombre pues si es en el sentido de ayudar no hombre pero yo digo lo mismo esto es un par de tórtolos de tórtolos están dando comida con la servidora ambos saben algo muchachos mis ojos no ven los lentes lo ven de la cámara que como el tuga y la Jessica como el europeo mira yo solo mis tortillas se come dice escucha lo romántico de eso van a no qué opinas bueno aparte de eso pues hablamos todo un poco hay muchos amigos y aprecian a los muchachos especialmente a las patojas Emily y a Jessica no se lo ven mucho no se lo ven mucho yo te iba a decir ahorita porque cuando es tu punto débil y en ese sentido es que me enamoren que te enamoren no fregues ya ves mucha quiere decir que el que ponga pila que es poeta Jessica cae en sus pies no va sale huyendo dice que mala onda sale buscando a su madre a su mamá pero porque le dan miedo porque le dan miedo porque le dan miedo es que a la vez me dan miedo porque? no se es que a mi me dan miedo y a la vez me chivean hay un hombre que me dan miedo entonces lo vienes a temblar si yo me pongo no se nerviosa pero después se me pasa al agarrar confianza le da nervio un blister de cuentos del neurobio le voy a meter a mo que le tranquilicen los nervios antes de decirle algo te lo compraron antes de hablar hay que inyectarla si mo puro neurobio si no es de la espera a los nervios y sal huyendo mira la Emily levanta las cejas no mira ya no hay que decirlo no pasa que hoy vino de mal humor la Emily no se que onda no estoy enojada por algo que me hizo entonces por eso que sera que le hizo una mala mirada algo que no se tiene exo comenten como que mejor coman chicos un provecho esta bueno Emily mira como le hace ojito gracias Ibris me da gara de tirar el brazo pero hostia hombro dedos me va a quedar pegado el brazo se va a ahogar se va a ahogar toman en paz toman en paz estos vasitos del chilero me recuerda a mi infancia si estos vasos quiero yo porque no se les va lo helado no hombre mira que esos vasos tan buenos para que agarre sartenazos cuando llegue alguno a su casa ah buena idea los vasos se callan no se quiebran calidad para pegar si te quiebran tiene colera es que sabe que le hicieron los patojos pero mas Nery ahora soy el abusante todo Nery le hizo orar tranquila Jenny que va a orar tu vas allá ella dijo que no casi no somos es que sabe de allí hasta como le hizo ahhh vaya pe no mejor ya no vamos tranquilos muchacha se va a ahogar mira los nenes allá mirando contentos Nery tiene una mirada paralizadora esa mirada esa mirada esa mirada cuando alguien esta riendo conmigo ese hombre que ve lo que vaya paja y hace un rato miraba suave vamos a ver ahorita no me han hecho nada ella no me han hecho nada vamos a ver vamos a ver yo soy un mango con pastel jajaja ala oi que te dijo Nano puro mango con pastel la vieron ya dice cabrón de Tudas pero Tudas me defiende asi miro yo los angel de la guardia yo miro que entre las dos se la estan peleando saber que onda ustedes muchach esta prendando y y punga va si yo por nada yo solo les estoy diciendo ellas son todas no yo tengo el mio mucho va ya la valla sin querer queriendo que bueno va llego el mule como de aqui a California jajaja eso es bueno me dio tres vueltas a ese potrero grandote va hasta con que estilo y que puro sust no puro rosalía esta bueno emily la emily no me dio una mucha esta bueno emily la emily